De mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbacha Pues este disco, esta invitación, esta llave, no es para ti, es para Cintia No se van a arrepentir así, lo juro, voy a ir a México y voy a dar lo mejor de mí Menos palabras y más acción ¿Es toda la emoción que puedes decir? No, 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 estoy feliz, estoy feliz Se los juro que, o sea, esto no se van a arrepentir de habermelo dado Lo voy a estudiar, lo voy a ver y se los voy a demostrar que voy a dar lo mejor de mí Y me van a ver en el escenario, se los juro ¡No!